Mantener una relación especial con el ser. Este es un punto interesantísimo. Nos creemos todos durante una larga etapa que hemos empezado un camino espiritual y lo que mantenemos es una relación especial con Dios. Fíjate que Dios es amor. No puede mantener una relación especial con nadie. Su relación nunca es especial. Su relación es todo abarcante. Su relación abarca todo. Entonces nosotros creemos que tiene Dios una relación especial conmigo en particular. Y le voy a pedir a Dios que por favor cure a mi amigo en particular, que está enfermo. Que está enfermo y voy a rezar por él, que es como decirle a Dios, oye, si te tiene que haber despistado mi amigo, te debes de estar muy ocupado con otras cosas, hazme el favor de curarle. Todos hemos rezado así. Todos hemos pasado por esa fase de una oración basada en una relación especial con Dios. En vez de reconocer que la relación es todo abarcante ahora dentro de mí, en mi sentir. Que es una relación que es un salto al que podemos acceder ahora. Antes no podíamos ni comprenderlo. Estaba negado totalmente la posibilidad de que existiera ese tipo de relación. Exacto. Es que ni siquiera nos cabía en la cabeza. O sea, lo que tú has dicho, yo lo he experimentado. De hecho, yo estaba siempre como diciendo, a ver si encuentro el sitio especial, la persona especial que me enseñe, que me dé la sabiduría, que me dé la luz para dar el gran salto cuántico. A ver si este es el taller definitivo, en el cual ya por fin doy el gran salto. A ver si este es el libro, el libro, un curso de milagros, por fin, ya es el libro en el que das el gran salto. Y luego me viene la gente y me dice, oye, yo ya me he hecho el curso de milagros, pero no ha pasado nada. No, todavía no veo los ángeles, no veo las alas que me salgan, ni nada. Y yo le digo, claro, porque esto es una herramienta para que te des del todo. Pero ahora tienes que darte, el camino lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer un libro por ti. Entonces el camino eres tú. Darse totalmente, que es el verdadero significado de... Fíjate, perdonar es una palabra preciosa porque significa donar, es dar. Y per, que es una partícula de latín, que significa totalmente. Tú me das cuerda, como decimos en Venezuela. Yo te dije antes de comenzar que no te iba a interrumpir mucho, pero es que... No puede ser. Es que hay que hacerla en relación, porque... En relación. Mira, lo que hacemos en relación no sale. Es muy importante, Jorge, que es muy importante porque todos, de alguna u otra forma, hemos estado envueltos en esta relación, todos. La relación con la enfermedad. Sí. Es una relación tricky, como se dice en inglés. Es una relación falsa, una relación de apariencia, pero es una relación duradera. Es una relación que te refuerza, que estás aquí en plano tierra y que para poder sanar tienes que suplicar un milagro porque... O sea, tú te enfermaste y eres culpable y te vas a ir al infierno y la enfermedad te está demostrando que tú estás totalmente separado. ¿Cómo podemos sanar esta relación llamada enfermedad? Fíjate, menos mal que la pregunta es muy inteligente. Y me has dicho cómo podemos sanar esa relación. En vez de decir cómo podemos sanar el cuerpo. ¿Estás? Que es la pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo sanar el cuerpo? Es decir, no, al cuerpo no le pasa nada. El cuerpo está reflejando exactamente la experiencia que tú quieres tener. Ok, claro que sí, tal cual. Pero ahora la enfermedad es un reflejo, obviamente, de todas nuestras creencias, de todos nuestros pensamientos. La enfermedad es el efecto absoluto de todo lo que ha ido almacenando este subconsciente. Ya, pero la enfermedad no es un cuerpo enfermo. No. La enfermedad está en la mente. Es decir, que la enfermedad es cuando me meten en la cárcel. Esto es una enfermedad. Exacto. Cuando tengo una deuda con alguien y estoy pensando en cómo escapar de alguien porque le tengo que pagar y no tengo dinero. Esto es una enfermedad. Es una enfermedad, obviamente. Pero en el cuerpo físico se está reflejando lo que conocemos como la enfermedad. Que no es la enfermedad del cuerpo físico, en este caso. Este es lo que quiero hablar. Hay que dar un salto y decir, cualquier conflicto, cualquier sentimiento que no es de una absoluta paz y un total goce, es enfermedad. O sea, enfermedad es cuando tengo prisa. Exacto. Enfermedad es cuando siento pereza. Que tengo que hacer algo, pero no quiero hacerlo. Enfermedad es cuando me aburro, porque me parece que este momento no es suficientemente especial para mí. Enfermedad es cuando dos niños se están pegando en el patio del colegio. Ahí están enfermos. Estoy enfermo. Pero la mejor definición es enfermedad de separación. Ya una vez que me siento separado del todo. Exacto. Pero fíjate que hay mucha gente que dice que se cree que si el cuerpo físico está enfermo, esto significa que tú no estás en un estado evolucionado mental. Exacto. Entonces tengo que recordar que Ramana Maharshi tuvo un cáncer de brazo. Nisargadatta, cáncer de pulmón. Krishnamurti murió con cáncer de pulmón. Nisargadatta era maravilloso. Él decía, el dolor está ahí, pero yo no soy el dolor. Krishnamurti, cáncer de páncreas. O sea, Jesucristo, una enfermedad social llamada crucifixión. Totalmente. Absolutamente. Quiero decir que las experiencias estas que todos los maestros han vivido con total aceptación, con total paz y que han sido un ejemplo vivo de cómo todo es perdonable y de cómo, por muy mal que esté el cuerpo, ellos eran mentalmente invulnerables. Esa experiencia es parte del proceso. Entonces, ¿cómo sanar la relación? Ahí lo tienes. Este momento es totalmente correcto. Sí, me ha dicho el médico que he hecho el, que acabo de tener, que tengo, ¿cómo se llama Néstor? Que soy seropositivo. He tenido varios amigos, tengo varios amigos, que en un análisis le han dicho que tenían el SIDA. Muchos de ellos eran espirituales. Muchos de ellos eran espirituales y se les ha olvidado toda la espiritualidad ante el profundo miedo que han sentido porque hay un papel que dice que tengo el SIDA. Claro. Tengo que volver al ser porque acaba de destruirse mi relación con el ser. Acabo de sentir un ataque tan fuerte. Y fíjate que estoy hablando no de dolor físico, estoy hablando de miedo. Nos creemos que como consecuencia de vivir el dolor físico luego tenemos miedo. Y es al revés. Como consecuencia del miedo en la mente experimentamos el dolor físico. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer mentalmente, interiormente, porque fuera es igual, fuera lo que corresponda, lo que en la forma sea más amable para ti? Sí. Fuera no hay que cambiar los hábitos. Los que tú consideres más amables según tu programa. Pero dentro, aquí somos todos iguales. ¿Qué hay que hacer dentro cuando estoy viviendo un proceso de enfermedad o de incapacidad física? ¿Qué hay que hacer dentro? Tengo que recordar, reconstruir mi relación con el ser. Reconstruir mi inocencia. Recordar mi grandeza porque la enfermedad es el proceso programado para hacerte olvidar tu grandeza. Por esto nos llama el curso de milagros una defensa contra la verdad. O sea, la enfermedad es como el subconsciente ha fabricado una experiencia en la que yo me pueda victimizar y olvidar de todo mi poder mental. De lo grande que soy. Entonces, necesito recordar, fíjate, es cuando más necesito centrarme y vivir la oración y cuando más necesito vivir la relación con los otros. Entonces, claro, cuando estos amigos me han preguntado, oye, Jorge, me han dicho que tengo el SIDA. Inmediatamente le he dicho, vive la relación. Vive la vida. Organiza tu vida para disfrutar. Organiza tu vida para tener la vivencia del ser. Constante. Para experimentarla, ¿no? Para experimentarla en todos los sentidos. Claro. Hay algunos de ellos que han elegido medicarse, otros han elegido no medicarse. Eso depende de tu programa, eso depende, eso lo vamos a dejar ahí. A mí lo que me interesa es que tengas una experiencia con el ser. Que te centres en la relación, que te abras al sentir constantemente, abrís al sentir. El dolor te hace ver las cosas muy, muy pequeñas. El dolor, por ejemplo, te duele una rodilla, entonces cierra tu conciencia y solo percibes el dolor de la rodilla. Claro. Tú intentas mirar al otro lado y el dolor te dice, no, aquí. O sea, te identifica con el dolor. Resume tu existencia al dolor. Es como un zoom al revés. O sea, un zoom al dolor. Y entonces, la experiencia que ahí tenemos que hacer, tanto con el dolor como con el miedo, es abrir el corazón, es abrir el sentir a todo lo que estoy viviendo. Como si toda la experiencia que parecieran muchas cosas separadas fuera una sola, un solo sentir. Ser de un único sentir. Abrirte a un único sentir. A esta experiencia. A este momento. Me encanta todo lo que estás diciendo porque, además que todo lleva un proceso, y es lo que he podido captar en esta conversación que he tenido contigo, en cuanto a la relación primero con el ser, con el yo, con el que yo realmente soy, con el otro, con mi entorno, siempre comienza con un encuentro, un encuentro santo, un encuentro donde, sin expectativas, tú vas a entrar, a formar parte de esa relación que ya es. No es que estás entrando. Te das cuenta. Te das cuenta. Te das cuenta. Después comienzas a descubrir esa relación. Poco a poco comienzas a descubrir sin etiquetar, sin el juicio, ¿cierto? Dímese muy bien. Comienzas a dar esta relación y entiendes que merece un respeto el proceso. El proceso es normal. Todo lo que va pasando es lo que tiene que pasar, es lo que está en movimiento, por decirlo de alguna forma. Es lo que me estoy dando. ¿Perdón? Es lo que me estoy dando. Es lo que me estoy dando. Luego entra la certeza de que yo estoy en una relación, yo soy la relación, que me va a permitir el presente. ¿Lo dijimos bien? Sí. Perfecto. Y esa es la mejor relación. Eso. Ya hablamos tú y yo, Ricardo, de la posibilidad de más adelante, dentro de algún tiempo, de algunos meses, hacer un programa específico de la enfermedad. Ya hablamos de eso, lo dejamos por ahí. Ahí queda dicho. Esa posibilidad de entrar más profundo en la enfermedad, más que como una relación, como una relación alterada, exactamente. O sea, la enfermedad como una... he dejado de relacionarme correctamente con el mundo y vivo una experiencia de sufrimiento. Sí. Gracias por ver el video.